En una audiencia pública se analizaron alternativas para regular el uso del plástico en Colombia, con el objeto de no generar más contaminación y proteger el medio ambiente. El objeto fue analizar diversas posiciones frente al uso que se le viene dando al plástico en su disposición final con reciclaje y cómo las industrias podrían reemplazarlo por otro elemento no contaminante. Así lo explicó el senador citante de la audiencia pública, el senador Edgar Palacio Mirraji, al indicar que la propuesta es regular su uso con responsabilidad ambiental y social. Hemos visto cómo el plástico no es el problema, el problema es la falta de cultura en el reciclaje, la falta, diríamos, de educación, pero encontramos además que es una oportunidad para generar empleo y desarrollo. Por su parte, los industriales anunciaron aplicar un manejo ambiental adecuado a través de la reutilización y así darle otro uso. Y nuestra propuesta es una alternativa, es resolver el plástico, que es un recurso natural no renovable, y convertirlo en una alternativa que sirva para la construcción de parques infantiles, para aeros de bus, para construcción de vivienda. Entonces, que entendamos que si el plástico tiene un buen manejo, lo podemos convertir en darle un nuevo uso, darle una nueva vida al plástico y aprovecharlo y disminuir un poquito la brecha de pobreza que hay en Colombia. El proyecto de ley que ocurre en la Cámara de Representantes es objeto de ajustes para que se regule la producción y el uso en protección de la naturaleza, que ha sido altamente afectada en su disposición final y en particular en los mares y fuentes hídricas.